¡Aloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milo y vamos a divertirnos un rato en Pokémon Let's Go Hoy os dejo con otro trocito más de un directo que hice en Twitch jugando Pokémon Let's Go y en el que conocemos al querido Bill como estaréis leyendo en el título Y nada, no os desvelo nada más porque está muy interesante lo que nos va a pasar después Así que, dentro vídeo Si este... Es que ese no se va a mover, ¿verdad? Voy a necesitar... Sí o sí, yo creo, ¿eh? Voy a necesitar cortes ¡Ah! Un Golding Un Golding con... ¡Látigo cepa! Y se va la verga Pensé que iba a morir, ¿eh? Uf, menos mal que evitamos el ataque Porque me iba a dar un por saco Ese supersónico Venga, debilitado No son muy potentes estos entrenadores Pero, bueno Hay que... Hay que entrenar Y hay que darles ahí La importancia que tienen Que es para ayudarnos a subir todos los Pokémon De nivel Muévete Se mueve, se mueve, se mueve Y me va a dejar ir a ponerse a Pokémon Y me va a dejar ir a ponerse a Pokémon ¡Squirtle! ¡Qué chulo! Pero Squirtle, lo siento, amigo Látigo cepa Yo ya estoy evolucionado Látigo cepa Y a dormir Venga, dos Me tocará con dos porque... Me pasa siempre igual, tío Burbuja ¿Para qué? Burbuja, ¿para qué? Venga ¿Y Charmander no lo podré capturar en ningún lado? ¿Me lo tiene que dar este tío? Nidoran sube No voy a tocar ahora A ver si... A ver si evoluciona Dos Super Bowl Ya me dan dos Super Bowl, ¿eh? Ya me dan Super Bowl No vamos a tocar, ¿eh? Y ahí tenemos a Nidorina Con nosotros Otro registro más en la Pokédex Y ya no sé cuántos llevo, ¿eh? Onda Trueno Ya la he aprendido, ¿eh? Pikachu Pero bueno Igual se puede enseñar a alguien Un frasco de Aether ¡Eh! ¡Ajá! Yo pensaba que no querías luchar conmigo, nenita ¡Nenita! Vamos a ver Herminia Este es Herminia, la de... Es que hay muchos de Sudamérica que no lo van a entender Los Alcanzara De cuéntame cómo pasó Eh... Vamos a sacar a Pidgey, ¿no? Porque contra Obis Da un ataque ala y listo Confiamos en ti, Pidgey Desarrollo Desarrollo Aún encima hace el desarrollo Que no me baja la vida Se está subiendo ahí el desarrollo El ataque especial Y vamos a ver... Ataque ala De una, ¿eh? Bueno, son cinco niveles también Son cinco niveles de diferencia Y sube el 18 No recuerdo Pues sí, vamos a cambiar Y vamos a sacar Alberto Y le vamos a hacer un... Un pica Un pica 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 Un pica 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 Turbo Venga A tu casa a dormir Que aún no se va a ser acrílico Como siempre Venga ya El mini ha perdido No voy a tomármelo mal Claro que no Guapa Pero cierra la boca, papona Que eres una papona ¿Este me dará una caña? Va a ser esa de Bill Pues primero luchemos Uy, 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 uy Ubaldo Ojito con Ubaldo y su Magikarp Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver 14 No tiene placaje, creo Látigo cepa Yo creo que puede tener salpicadura Nada más Se puede haber hecho un placaje Ahora que lo pienso Mejor que otro látigo cepa Estoy gastando ahí De buena manera Un Krabby Vamos a cambiar a Alberto Y vamos a hacerle un Pica 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 Turbo Venga Que al final estamos Leveleando bastante A Wulvashur Vamos a hacerle un Krabby Vamos a hacerle un Krabby 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 Mokto Pues nada amigo Eficaz Crítico Poco más que decir ¿Qué tenemos por aquí? Vale Esto es para volver Por donde antes Ahí hay Una entrenadora Una instructora Otro frasco De Colonia Ahora que bien Parece que Mew Quiere tocarle La cola a Alberto A ver que cola tocas Eso me parecía A mí que habías encontrado Algo Vamos a ver Esta instructora Combatamos Venga Vamos allá Vamos a echarle un Pueblo Veneno A ver si falla No falla Porque este sí que ya es Pokémon De Veneno Vale Vale Después de esto Movimiento sísmico Voy a sacar a Es que Mew Está a mitad de vida Odis que tiene Sornífero Pueblo Veneno Absorber No me convence Esta tiene Vamos a darle Con esta Hay un par de mordiscos Un par de mordiscos Un par de mordiscos Vamos para allá Vamos para allá No le saca nada Tío Movimiento sísmico Eres mal que lo he logrado Envenenar A ver Me puede sacar solo Uno más Voy a resistir uno más Porque realmente Este me saca De 16 en 16 Picotazo venenoso O doble plazada Venga Picotazo Y... Me está dando Me está dando la zurra Por qué los insultos Me dan la zurra Así A lo tonto Vale Yidarina Parece que solo tiene Movimiento sísmico Vamos a cambiar Y una rapidez Del querido Mew Puede ayudarnos Vamos a ver Vamos a ver Y aguanta otro más A no ser que sea crítico Aguanta otro más Rapidez Rapidez Yo creo que... Que buena Que buena Vale, vale, vale Vencemos a otra Instructora más Todo el equipo Prácticamente lo ha sacado Pues sí Te has llevado Una lección Tremenda De Mew Movimiento sísmico Espectacular El laboratorio Ay, Bill Vestido de Nidoking Ah, no De Nidorino Llamanme Bill Pero en realidad Soy un Pokémoniático Estaba trabajando En uno de mis experimentos Y acabé fusionando Con un Pokémon Vamos Que la... Ay, esta traducción Que la li de parda ¿Y si me echas un cable? Sí Vale Vamos a darle caña Sí, pero tú te tienes que meter Alejara un poco Por favor Te lo pido ¿Pero qué me estás contando? Vamos, Bill Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Que Bill Lo ha liado Parda Nidorino Y el querido Bill ¡Hombre, Bill! Si parece un papo Y todo Yuhu Ha funcionado Sabía que no me defraudaría Te debo una Veo que tu bolsa Cuenta con una caja Pokémon ¿A qué es una chulada? Sí Si capturas Pokémon Akashikoporro Y acabas con la caja Rebusas Deseo unos cuantos Al profesor Oak Y el problema de espacio Está resuelto Claro Que sí Ya no hay tu... Oh Tiene de barco Para ir al SS Anne Ciudad Carmín Siempre va apretada de entrenadores Y hay que vencerlos a todos Contiene dos pasos Igual puedes darle alguno Para ir acompañado A ver, ya que voy a investigar esto No hay nada Bah... Pensé que me pondría algún cuadrito O algo Del pasado No hay nada A ver... Quiero cazar... No sé ¿Para qué me da? Ahí, ahí Uy... Uy... No sé, ¿puedo hacer? ¿Puedo hacer? ¿Puedo hacer un salón? ¿Puedo hacer un salón? Oh, esas plantillas Sí, estoy jugando Estúpido, por lo menos ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Squirtle! ¡Squirtle! Vamos a entrar aquí Claramente Y vamos a salir Por el otro lado ¡Pikachu! La que han leado aquí Está muy contenta La señora sentada Ay, ¿quieres una gallita frambú, eh? ¡Detective Pikachu! Para enseñarle Excavar Excavar Ojito, eh Vamos a ver Pero bueno Pero bueno Fue la guerra ¿Qué es eso De colarse En los jardines ajenos? ¿Que yo qué? Me dan solo Pasada por aquí ¿Cómo que sospechoso? ¿Habráse visto El insolente este ahora? Ahora verás ¡Ay, amigo! Ahora verás Y no he ido a la curar Yo sé que soy un pobo tonto ¡Ratigate! ¿Qué nivel? ¿Qué nivel? ¿Qué me he curado, tío? Nivel 15, eh No he curado mis Pokémon Vamos a sacar Vamos a sacar A Petey, por ejemplo A ver, a ver, a ver Ataque ala Casi tengo la estafa A favor Aunque este también tiene ¡Uf! Le echo mucho daño, eh Por el crítico Pero no puedo Vamos a sacar a Vamos a sacar a Odis Con el absorber Sé que no es Muy bueno Pero O el ácido Voy a echarle ácido Ataque rápido Lo soporta bien Vamos a darle ácido Ácidín, ácidín, ácidín Mordisco, tío Otro mordisco Y yo otro ácido ¡Tú-rum! ¡Buf! Ácido Ácidín Vale Muerto ¡Espectacular! ¡Tú-rum! Alberto sube el nivel 19 Me deja que me vaya Anda que Que cagón Una derrotita Y me devuelves la MT Ándale Hasta luego No quiero saltar por aquí En parte si quiero saltar por aquí A ver Debería ir por aquí O no debería ir por aquí Ruta 5, eh Nueva 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 ruta No Un eter Y aquí veo algo O no veo nada Vale, no hay nada ¿Veis? Esto es lo que Uy La guardería, ¿no? Ah, la ruta de las bicis Vale Tendría que bajar por aquí Vamos a bajar por esas hierbas Pero primero nos vamos a meter aquí ¿No? ¿A quién dejamos en la guardería? Ah Dejar Jogemon ¿A quién dejamos? Vamos a agitar a Odis Ya Venga Tum 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 Uy Pidgeotto Vamos 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 Pidgeotto salvaje Me corta El paso Vamos a darle una Vaya Frambo Que nunca sobra Genial Por favor Para adentro Para adentro Para adentro Vamos Y quiero a Tiggy también, ¿eh? Vale Pidgey No sé si evolucionará ahora Tum 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 Vamos a ver Evoluciona Evoluciona Pidgey justo cuando captura un Pidgeotto Esta es la comedia Venga, 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 vamos, 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 vamos Tudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud Y hay un Jiggly por aquí. Jiggly, jiggly, jiggly. Uy, 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 uy. Otro registro, otro registro más. Este le vamos a dar de todo. Una frambu, un alátano, lo que él me pira. Para que esté tranquilito, apuntamos. Oye. Venga. A ver qué tal, a ver qué tal, a ver qué tal. No, tío. Vamos a darle otra vallita. Una frambu. No, no le vi dentro del círculo. Cago en la leche y estaba en verde, con la frambu. Oye, Jiggly. Hoy ya nos vamos a ver en los más bros, ¿eh? A ver qué va a ser esto. Ahora sí, genial, en verde, super bola, más vallita. Ponte en verde y se pone en verde. Vale. Excepcional. Vale. Bueno, chavales, habéis visto qué personaje es el tío Bill, que se fusiona ahí con Nidorino. Y nada, le hemos rescatado. Espero que me dejéis un buen like por ese rescate al tío Bill, al del PC de Bill, que en este juego ya ha desaparecido. Y nada, llegados hasta este punto, solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y aún más a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis. No me falléis.